De esta manera se sueltan, se liberan los alevinos cuando tú llevas a la represa tus alevinos para ya sean de bocachicos, ya sean de, súbalos acá yo los veo, ya sean de cachama, de tilapia, lo que toca es, ellos vienen con un agua que trae oxígeno y esa agua viene fría, cuando tú llegas a la represa, ¿qué es lo que se hace Alfredo? ¿Qué se hace para soltar los bocachicos? El agua se climatiza con la que tiene adentro, con la que trae la bolsa, y de ahí se procede a sacarlo con ti, el agua que tiene adentro. Ok, se unen las dos aguas, mástame aquí para ver qué cantidad, ahí más o menos llevamos, esas son unas cachamas blancas, más o menos unas 400 cachamas vamos a liberar en este momento de la siguiente manera. Ya allí tienen el agua revuelta, ahora llegan a la represa con el agua oxigenada más el agua natural en la cual van ellas a vivir, luego se les echa un poquito de alimento para que ellos conozcan, para que ellos sepan que aquí en esta represa también van a gozar del alimento especial para ellos. Eso es todo, ahí empiezan a comer, y de esta manera se liberan los lalevinos cuando los traes a la represa. Con Edison Rojas, Alfredo Sánchez, para Música y Noticias, desde Agroturística Luna Nueva, en Santa Fe, vía a Tierra Alta. Liberación, míralos cómo están comiendo ahí, vean, empiezan a comer y ya huele a pescado también. Señoras y señores, para Música y Noticias, para Vida Agropecuaria, para mi canal de YouTube, así se liberan los alevinos a la represa. Y a los tres o cuatro meses tenemos ya cachamas listas para el consumo de 325 gramos. Y los bocachicos sí se demoran dos años y medio para estar de cosecha. Con Edison Rojas, Kergelen, para Música y Noticias, Vida Agropecuaria.